El gobernador Mario Anguiano Moreno y el director general de Liconza, Héctor Pablo Ramírez Pugaleiva, inauguraron tres lecherías más en las colonias Griselda Álvarez, Elba Cecilia Vega y San Miguel, que fortalecen la presencia de Liconza en Colima para atender a 30.000 beneficiarios en todo el estado. Héctor Pablo Ramírez puntualizó que solamente en Tecomán, que es el único municipio de Colima en la Cruzada Sin Hambre, con estas nuevas lecherías, la parestatal aumentará a 7.000 sus beneficiarios, y exhortó a las amas de casa, a las mujeres de Colima, a que asistan a los puntos de venta a retirar la leche porque es un gran beneficio para sus hijos, proporcionado por el gobierno del presidente Enrique Peña Nieto, toda vez que es leche de muy alta calidad, fortificada y una garantía para bajar la desnutrición en México. Este año en el estado de Colima, en toda la entidad, vamos a alcanzar prácticamente los 30.000 beneficiarios. Es un estado que va a tener una atención prioritaria, es un estado que el presidente nos ha encargado mucho y es un estado en el que vamos a seguir trayendo beneficios. Aquí Tecomán es un ejemplo de lo que es la Cruzada Nacional contra el Hambre. En Tecomán hoy crecemos tres nuevas lecherías, tres lecherías que van a estar ubicadas en la colonia Elvasecilia, en la colonia Griselda Álvarez y en San Miguel Ojo de Agua. Estas tres nuevas lecherías se suman a las 19 que ya venían trabajando con anterioridad en este municipio para pasar de 5.000 beneficiarios a 7.000 beneficiarios a partir del día de hoy. Por su parte, el gobernador de Colima explicó que los esfuerzos coordinados en los tres niveles de gobierno permiten llevar a las comunidades de Colima todos los programas sociales para beneficio directo de las familias colimenses. Agradeció la presencia del director general porque es un funcionario federal que viene a trabajar mano con mano del gobierno del estado sin importar ideologías o tendencias. Le pedimos a nuestro amigo el licenciado Héctor Pablo Ramírez Puga que le lleve nuestro saludo, nuestra gratitud al presidente Enrique Peña Nieto, a la secretaria de Desarrollo Social, la maestra Rosario Robles, con todo nuestro cariño, con nuestra gratitud por esa disposición para poder, en todo lo que ha estado en sus manos, llevar a cabo acciones para beneficiar a nuestra población de Colima. Que sepa que acá los queremos y que le reconocemos mucho su trabajo. Más tarde, y acompañado de Daniel Arevalo Gallegos, secretario general del Sindicato Nacional de la Industria Láctea, el director general presidió la reunión de distribuidores, concesionarios y comités de lecherías de los estados de Jalisco, Colima y Michoacán, para luego trasladarse a la planta de liconce en Colima, donde entregó reconocimientos a trabajadores con más antigüedad.